audífonos que onda gente aquí el gato en un unboxing aquí me compré unos audífonos unos profesionales de gaming a ver si funcionan chingón me costaron no dice el precio ya no se me olvidó creo que eran como 500 y algo pero estaban baratos y estuve viendo las reseñas y estaban buenos así que los compré ayer y ayer me llegaron en la noche así que acá andan de hecho no fue en la noche fue en la tarde bueno entonces me dicen y esta web ahora te voy a la huevada o son bolsitos de la de las que prende en el video acá a la verga se me va vamos a secarlos tienen con otro cablecito weón miren tienen con otro cable hago esta mamada para acá a la chingada a ver si me enredo un poco acá ayer los abrí para ver si funcionaban y la madre los probé y se escucha bien sabroso o sea que pedo weón tienen este tienen así como tipo almohadilla acá caben mis orejas perfectamente uy y acá mi mi cabeza pelona no no se me hace pelona este se siente sabroso weón tiene tiene un para audífono digo para audífono para micrófono que se le puede mover creo que hacia adelante si hacia adelante y así va miren se lo pueden acomodar y se queda ahí bueno ahorita no porque me estoy trolleando la huevada pero ahí ya están de pana porque les digo que no tiene un así como tipo controlador foca gracias no se no se alcanza a distinguir a ver ahí está bien tiene este para el sonido y este para cancelar este el micrófono o sea para que lo apagues y lo prendas así está sabroso y viene con unos un cable así para un adaptador por si acaso tienes un gabinete un gabinete ahí le puedes colocar los cables ya unos para los edifonos para que escuches y la madre y los para el micrófono viene también con manual que dice la hueva miren puede para laptop para teléfonos tablets para consola y la madre para el bainete dice a partir de cada uno vamos a conectarlo se ve de pana se ve de pana ahí está ya lo conecté ahí está panolis hermoso me encantaban esos audífonos se escuchan sabroso lo mejor es de que se ven chidos se ven chidos si un día los encuentran y tienen ganas de pues escuchar algo chingón y jugar y la madre compres uno de estos están baratos están 500 barros hay unos que cuestan como 1000 barros y son casi el mismo pedo y aparte tiene para ajustar ahí está está para ajustarse ahora ya no lo puedo cerrar poca gracia ven con madre marca Onikuma me gustaron están de pana pues bueno gente eso fue todo gracias eso fue todo se los cuidan bye